¿Aaron Washer? No tengo idea de cuál es mi peso. Sé que probablemente supere los 270 kilos. Creo que mi peso máximo ha llegado a los 300 kilos. Espero estar en ese rango. Me impactó ver mi peso. Ni siquiera sé cómo es posible. Espero que no sea un problema para que el Dr. Nausaradan me trate, porque sin su ayuda no tendré posibilidades. Solo pido que me acepte. Hola. Hola, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. Soy el Dr. Nausaradan. Aaron Washer. Gusto en conocerte. Soy Margaret, su hermana. Muy bien. Díganme, ¿de dónde son ustedes? De Nueva Peronfield, Texas. Ah, no muy lejos, ¿cierto? Bueno, es un gusto conocerlos. Aaron, quieres perder peso, ¿cierto? Así es. Veamos, tienes 30 años. Sí, señor. Y pesas 326 kilos. Eso es extremadamente alto. Bien. ¿Qué pasa con eso? Ah, honestamente no tengo excusa. No estoy pidiendo excusas, estoy preguntando qué pasa. Tengo muchos problemas emocionales. Ajá, entiendo. Todo empezó cuando estaba en la escuela. Ellos siempre se burlaban de mí y me molestaban por mi peso. Así que recurrí a la comida como consuelo y fue empeorando desde ahí. Eso no tiene sentido. Si se burlaban de ti en la escuela por tu peso, es porque ya tenía sobrepeso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con tu ingesta excesiva? Bueno, la comida era lo que me ayudaba con cualquier problema emocional que enfrentara en la vida. Ah, por ejemplo, la muerte de mi abuela o la muerte de mi madre. Eso me hacía comer y por lo tanto subía más de peso. Al parecer, cualquier excusa que encontraras la usabas para justificar el que comieras en exceso desde niño. ¿Cuándo notaste que tu peso era un problema? No me di cuenta hasta que estaba en la escuela secundaria, cuando ya no cabía en las sillas normales. Y tú decidiste seguir comiendo. Así es. Ya veo. ¿Cuál es el problema con tus hábitos alimenticios? Como mucha comida chatarra. ¿Como qué? Como pastelillos, chocolates, caramelos, cosas así. ¿Quién te compra eso? Ah, mi papá. Ah, entonces, ¿él es quien te consuele y te compra las cosas para que las comas? Así es. ¿Qué edad tiene tu padre? Tiene 75 años. ¿Conduce? ¿Está activo? Él no puede conducir, sufre de insuficiencia venosa y no tiene sensibilidad en las piernas, así que no le permitimos conducir. Y yo conduzco por él. Entonces, ¿lo llevas y cuando llegas al supermercado, él mismo compra las cosas? Sí, él entra, hace las compras y vuelve a salir. Yo cargo el auto y vamos a casa. No puedo hacer las compras solo. Lo llevas y lo obligas a comprarte comida chatarra. Y eres consumidor emocional. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ti? Hacerme cargo de mi vida y... recibir la ayuda que necesito para bajar de peso y tener un estilo de vida saludable. Bien. Deberás entender cuál es el problema con tus hábitos alimenticios. Y tendrás que ver a una terapeuta para descifrar cómo lidiar con esos problemas emocionales que te llevan a comer. Y controlar ese problema no te será fácil. Pero lo que podemos hacer ahora con tus hábitos alimenticios es darte instrucciones por escrito que quiero que leas todos los días. De acuerdo. Te daré una dieta de 1,200 calorías al día, alta en proteínas, baja en carbohidratos, que empezarás de inmediato. Y si lo haces, bajarás al menos 54 kilos en los próximos dos meses. ¿Está bien? Bien. Esta será una situación muy difícil para que aprendas a tener más disciplina, ¿sí? Pero si quieres, la cirugía de pérdida de peso. Deberás demostrarme que estás dispuesto a esforzarte. ¿Crees poder hacerlo? Por supuesto. Bien, perfecto. Porque si no, no podré ayudarte. ¿Lo comprendes? Lo entiendo. También te daré algunos ejercicios que quiero que empieces a hacer para aumentar tu resistencia. Está bien. Con tu peso es muy importante que hagas todo lo posible para que no pierdas la capacidad de moverte y mantenerte activo. Tenemos que cambiar toda la situación en este momento porque estás muy cerca del punto de colapso de tu cuerpo. Se rendirá muy pronto. Probablemente tengas menos de seis meses de vida a estas alturas. Es muy importante que te lo tomes en serio. Esto no es un juego, ¿entendido? Estoy completamente listo para hacerlo. Estar sano y con un peso con el que pueda vivir para hacer las cosas que todas las personas hacen. Eso espero. Si necesitas cualquier cosa, llámame y que tengas un buen regreso a casa. Fue un placer. Igualmente. Y espero verlos pronto nuevamente, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Perfecto. Nos vemos. Estoy entusiasmado. Va a ser difícil. Sí. Pero sé que lo lograrás. Aaron, obviamente, está en un punto crítico por su peso y porque le cuesta trabajo caminar. Está solo a un mes o dos de quedar inmóvil. Y cuando eso pase, no podrá sobrevivir mucho tiempo más. Espero que esta oportunidad para cambiar su vida se la tome tan en serio como él dice. Y que esté decidido a hacerlo. Porque de lo contrario, no pasará mucho antes de que se le acabe el tiempo y muera. Porque su cuerpo ya no será capaz de resistir toda la presión que ejerce su peso. Me pone nerviosa subir a la balanza porque no sé cuánto peso. La última vez pesaba 298 kilos. Y espero que el doctor me diga que puedo ser parte de su programa y que me ayudará a bajar de peso. Espero que me acepte como paciente. Porque siento que mi vida depende de esta cita. Sabía que estaba subiendo mucho de peso. Y obviamente estoy asustada. Pero si el doctor no me permite ser su paciente, no sé qué haré. Hola, ¿cómo están? Bien. Soy el doctor Nauzáradan. Es un placer. ¿Y tú eres? Kelly. Kelly. ¿Y tú? Leanne. ¿Y ustedes son...? Mejores amigas. Mejores amigas, bien. ¿Cómo estuvo el viaje a Houston? Muy, muy doloroso. No imaginé que iba a ser tan horroroso. Me dolía la rodilla y me dolía la pierna. ¿Vinieron en auto o...? Volamos, pero nunca pensé que la experiencia en el aeropuerto iba a ser tan dolorosa para mis rodillas, porque no había suficiente espacio para mis piernas en el avión. Todo mi cuerpo me duele. Es insoportable. Bueno, cualquier tipo de actividad como esa terminará haciéndote daño si pesas 329 kilos y tienes un IMC de 117. Es muy alto. Casi rompes el récord por el IMC más alto que he visto. Y puedo asegurarte que te encuentras en una condición muy crítica por todo el peso que debe soportar tu cuerpo. Y esa es la situación que debemos cambiar de inmediato. Entiendo. Puedo ver en tu historial que has desarrollado una serie de graves problemas. Sí, es cierto. Tienes diabetes, presión arterial alta, coágulos en la pierna, embolia pulmonar, reflujo, problemas de tiroides, artritis y la lista continúa. Y también dice que recientemente estuviste en el hospital. Sí. Dime qué pasó. Tuve insuficiencia cardíaca congestiva. Y tuve problemas para respirar y también para poder tragar. La insuficiencia cardíaca congestiva es una situación peligrosa. Y debes empezar a perder peso de inmediato, porque cada día que pasa corres el riesgo de que ya no sobrevivas. Lo entiendes, ¿verdad? Sí. Y debido a tu situación, tus opciones serán, número uno, mudarte a Houston, para que podamos ponerte en mejor forma. Y número dos, cambiar tus hábitos. ¿Puedes hacer eso? Creo que puedo hacerlo. Perfecto. Pero quiero ver que todo esté bien. Y una vez que hayamos terminado, quiero que vayas al hospital para revisarte. Y te daremos material de lectura sobre cómo cambiar tus hábitos alimenticios. Y reduciremos tu dieta a una de 1,200 calorías al día alta en proteínas. Comerás solo tres veces al día alrededor de 400 calorías en cada comida. Y nada de bocadillos. Solo vas a comer vegetales. Y solo vas a comer proteínas, es decir, carne y productos derivados de ella. No habrá carbohidratos en tu dieta. ¿De acuerdo? Sí. Y si haces eso, te garantizo que en menos de un mes bajarás 45 kilos. ¿Entendido? ¿De verdad? Sí. ¡Guau! 45 kilos en un mes. Eso es lo que quiero que intentes perder. Pero te daré un peso objetivo para que puedas someterte a la cirugía para perder peso. Porque primero tenemos que llegar a un punto en el que puedas sobrevivir a la operación. Pero te realizaremos exámenes a medida que pierdas peso. Y apenas tu cuerpo pueda soportarlo, realizaremos la cirugía. Lo más importante es que empieces a perder tanto peso como puedas y llegues a ese punto lo antes posible. Lo haré. Pero no será fácil porque este será un cambio drástico en tus hábitos alimenticios y también un cambio drástico en tu actividad física. Empezarás a ejercitarte cada día y harás una hora de ejercicios en la mañana y una hora de ejercicios en la tarde. Aún puedes caminar, ¿verdad? Sí. Pero no muy lejos. No muy lejos. Exacto. Levántate y camina y luego descansa para recuperar el aliento. Y después te levantas y caminas. Debes hacerlo unas 20 veces al día. De acuerdo. Bien, Kelly. Te enviaré al hospital para que podamos realizarte algunos exámenes y ver en qué condiciones estás. Para asegurarnos de que no tienes ningún problema que ponga en peligro tu vida. Si encontramos algo, te ingresaré al hospital para que podamos resolverlo. De acuerdo. Bien, nos vemos allá. Gracias, doctor. Adiós. Estoy muy preocupado por Kelly porque en su condición actual es imposible que ella pueda vivir por más tiempo. Por lo que la prioridad ahora es llevarla al hospital para realizarle algunos exámenes y asegurarnos de que no haya ningún problema que amenace su vida. Gracias, doctor. 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 Gracias.